Tu amor me mantiene suelto Volando en cielos azules Me siento parte del viento Tu amor me lleva a las nubes Esa chacadera enamorada Bien ahiga mi bien amada Que dicha la de tenerte Tu luz me ilumina el alma Soy tan feliz por quererte Tu eres el sol radiante El que acaricia mi frente De noche mi pecho late Cuando bebo de tus mieles Tu amor un amor sagrado Ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado Ando volando en las nubes Segundita Vamos nomás Un caminito arbolado Un rumbo de primavera Mi verso te fui dejando Con ritmo de chacadera Quido nos a bailar En tu puerto de cariño Mi amor ya no suelta marras Son tuyas todas mis coplas Cuando agarro mi guitarra Tu amor no sabe de tiempo De olvidos ni de distancias Desde que estás a mi lado Vivo en estado de gracia Tu amor un amor sagrado Ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado Ando volando en las nubes Con Photoshop Estima la señora Mi verso te vas a casar Papar Estima la señora Esca la señora